Hola, ¿qué tal? Por fiesta blanco, yo que sea amarillo Oye, más que ya no veo pasar Oye, otra vez me lo pasan Voy a llenar, que es el marincón Voy a llenar, porque yo Sufre el amor, revuelve a mi chica No te retorcerás entre polvos pica pica Sufre el amor, revuelve a mi chica No te retorcerás entre polvos pica pica Cuenta, dos, tres ¡Las cadenas! ¡Sí, yo! Cuenta, dos, tres Muchas gracias por vos Me he quemado su piel, se ha comprado 5 o 6 Hoy me ha destrozado el coche, lo tengo preparado Hoy esta noche, no me espero nunca más de mí Lo siento de él hasta morir Veanlos, veanlos No me quitas lo que más quería No me querías No me harás conmigo No me harás conmigo No me harás conmigo Suprema amor Revuelveme a mi chica Te reto te da siempre polvos y caminan Suprema amor Revuelveme a mi chica Te reto te da siempre polvos y caminan Suprema amor Revuelveme a mi chica Te reto te da siempre polvos y caminan Suprema amor Revuelveme a mi chica Te reto te da siempre polvos y caminan Suprema amor ¡Aprende mi chica! ¡Aprende mi chica! ¡Aprende mi chica!